y hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de creativer bueno pues entre capítulos la verdad es que he hecho poco he salido un poco inspeccionar la zona he estado matando algunos bichines para conseguir algo de cuero y poder seguir haciéndome mi armadura que es lo que me falta la pechera y los brazos vale dónde están dónde están dónde está esto a no perdón si es que es aquí a no que no 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 es aquí y aquí brazos o necesito twine no hay problema vale como veis he recogido el carbón tengo 18 de carbón ahora mismo matan unos cerdetes que me dan cuero de éste que no sé muy bien para qué vale pero bueno vamos a ver dónde está esto debería haber aquí una barra porque joder no me gusta vamos a ver qué da esto pechera y hemos dicho brazos o tío me falta un cuerete es un perro este es un cabrón este mete mucho no me va a matar me va a matar me va a matar me he tomado una poti ahí rápidamente me ha envenenado tío me ha envenenado las potis es lo que es esto lo que tengo en el 2 que se hace a mirar un cofre vamos a abrirlo o o joder toma la poti estos son páginas que andando de vez en cuando son notitas igual al igual que manda esa nota me pueden dar crafteos y whopper en cuenta el crafteos yo tengo dos notitas hoy me he puesto no la he cogido joder bueno no pasa nada vamos a votar a este a ver si nos da cuérete toma estos son fáciles como no te las devuelven las hostias así cualquiera intento matar a ese es que no tengo pociones me va a poner hasta arriba no 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 me la juego no no me la juego soy un cobarde un cobarde gallina capitán de las sardinas toma 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 y toma jeroma mierda no me da cuérete tío es que no sé si me dan cuero estos tío yo sé que los amarillos seguro estos oh otro cofre que ripín oh que es esto o de pixi o de pixi que bueno chaval esto es un pixi no si toma pixi pixi muere pixi eh cuérete venga vamos para allá creo que estaba aquí atrás me perdí un poco si estaba aquí detrás aquí en el tronco este partido por la meta venga colecto y me quedaban los brazales bueno brazales o guantes o lo que quiera que sea eso perfecto perfecto entonces ahora cual es mi misión mi misión es actualizar esto para poder picar mejores cosas ahora cual llevo puesto ahora llevo puesto este el de piedra entonces mi siguiente misión es conseguir obsidiana intento matar a este yo creo que de momento me voy a quedar aquí con lo cual voy a plantar esto esto es como una especie de spawn a ver es como una especie de spawn yo cuando cuando me viro por ahí si yo le doy a la T estoy a matarle si yo le doy a la T me teletransporto aquí directamente sabes o sea es complicado perderse aquí no es como en minecraft a lo mejor que te alejas y se te ha olvidado coger las coordenadas y dices hasta luego me he perdido pero 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 muchísimo pues aquí eso no pasa aquí puedes volver y se agradece pues igual voy a expandir esto un poquito hasta bueno un bloque más para hacerme un cofre más que nada me voy a hacer un cofre ¿dónde está? aquí uno de maderilla necesito cuatro slabs no para esta tengo muy poca madera pero poquísima vale aquí lo que he estado lo que he estado leyendo hacer una branch mine eh bedrock hacer una branch mine no es buena idea porque lo mejor es investigar cuevas es lo mejor que se puede hacer es la mejor manera de conseguir recursos investigando cuevas además que es divertido investigar cuevas aquí no es como en minecraft que es donde salen esqueletos creepers y zombies tengo antorchitas sí aquí te salen más bichitos no sé es más complicado hay diferentes capas o sea lo que es el mineo como tal el irse de minería explorar cuevas y tal yo creo que es más divertido esto que en minecraft creo vamos de mi punto de vista esto que es nodo bien de obsidiana vamos a ver si hay más si hay más genial ahí perfecto igual debería hacerme unos extractores que se vayan haciendo por lo menos necesito madera también salida por madera esto que es no sé lo que es esto vale colet 1,2,3,4 4,5 y 1,2,3,4 y 5 vale con esto ya me puedo hacer el cofre no que he dicho que me iba a hacer el cofre perfecto donde está ay no lo he cogido ves eso es algo si se lo he cogido entonces donde está ah lo tengo ahí en el 8 venga lo voy a poner aquí de momento el cofre vale con botón derecho echas cositas al cofre esto mat esto no lo necesito esto tampoco esto tampoco 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 esto es para hacerme a ver la siguiente armadura si me la puedo hacer ya ah tío ves esto es es un inconveniente ah vale si se puede hacer así estaba haciendo lo con la rueda vale necesito obsidiana y veis necesito pinches de esos y la siguiente espada lo mismo necesito obsidiana y para fundir la obsidiana ah joder si he dicho me necesitaba de estos venga vamos a ir haciendo los que pueda esto lo puedo hacer todavía no necesito obsidiana necesito tres o sea me puedo hacer tres venga cuatro segundos me puedo hacer otros dos de estos uno y dos perfecto de estos siempre es conveniente llevar unos cuantos encima por lo poco que conozco ah por cierto voy a enseñarnos también la siguiente antorcha esta bueno voy a hacer todas las que puedo para que veáis la diferencia a ver por ejemplo aquí abajo que parece que yo creo que habrá poca luz esta y donde está la otra antorcha aquí vale pues esto está súper oscuro si yo pongo aquí una antorcha de estas de las pequeñas mirad lo que ilumina si se ve pero bueno por cierto sabes no que esto tarda lo suyo vamos a ir dándole caña pero si yo pongo una de estas pues me dice que me peine pues mirad ilumina muchísimo más muchísimo más además que mola más vamos a ver esto que es carbón de puta madre esto va a venir muy bien ahora para para hacer esto vale voy a estar yendo por madera uff uff joder todavía se queda un poco un poco jabonete y esto eh con algunos saltitos con las antorchas y tal se queda un poco gilipollitas y me voy a hacer mientras uno de estos que no puedo necesito madera venga vamos a ver vamos a hacerla por madera hop hop será por madera no en este juego pues igual que en minecraft de que me hago la casa como me hago la casa hmm donde me hago la casa subterránea me construyo una casa yo creo que al principio yo creo que me voy a hacer un lo que es el típico agujero oh una flor roja estábamos está para mí pero vamos tiene mi nombre y todo uff se podrán farmear estas puede ser de hecho ahora lo voy a probar voy a hacer una prueba ahora no tengo ni idea si se podrá pero voy a hacer una prueba porque estas crecen en los árboles lo que yo no sé es si plantando hojas vamos plantando poniendo hojas crecerán no tengo ni idea las voy a dejar ahí plantadas uff había hecho una cosa rara bueno yo creo que con esta madera ya suficiente para hacerme un huevazo de slabs pero un huevazo vale esto al no ser minecraft pues igual en un principio no hago tantos cortes como podría hacer en una serie de minecraft porque claro aquí en minecraft casi todo el mundo sabe como va esto no así me entendéis no 3 y 3 voy a hacer otro procesor de estos porque al final compensa ¿sabes? ¿dónde está? ¿dónde está? está aquí no lo estoy viendo yo creo que no es que no lo he cogido ah está aquí joder como no lo he visto no entiendo vale entonces vamos a ver de estos necesito un montonazo con lo cual este procesador lo voy a poner a Cholón a hacer de estas y de estas collect all y me los crafteo todos esto me parece que me lo iba me lo estaba haciendo para otra cosa efectivamente me lo estaba haciendo para esto pero bueno voy para abajo porque yo no sé si había más nodos de carbón ahí pues siempre veo eso tío me creo que es un nodo también he visto en algún momento he visto fósiles esto es lentito eh se toma su tiempo dejámoslo ahí tiene algunos bugs de iluminación todavía esto joder ah tío no hay más que perros que perra eh ahí ha terminado uno lo he oído esto es bloodrock bueno esto es limestone no sí vamos a coger esto será el carbón seguramente lo que ha terminado efectivo a ver esto también mira esto lo ha terminado justo también y este también pues ahora vais a ver cómo funciona el horno esto es hasta lo que yo he visto lo más lento el proceso más lento es un coñazo que he hecho me tengo que hacer el horno bueno la forja me parece que se llama ¿no? ahí ¿dónde estás? aquí pues te voy a poner no puedo ponerle aquí oh mierda será por la antorcha pues sí será por la antorcha entonces vamos a ver esto cómo funciona pues tengo aquí forjeable lo que se puede meter por la forja que es la obsidiana para hacer lingotes y esto para hacer pues pues miel ¿no? entonces estos son los diferentes combustibles como veis sale aquí la eficiencia entonces todas estas maderas tienen eficiencia 1 incluso puedo tirar la espada la espada de madera esta sin embargo el carbón tiene eficiencia 2 todavía no he encontrado algo que tenga eficiencia 3 no sé lo que será pero no lo he encontrado todavía evidentemente lo mejor es el carbón ¿por qué? porque si yo lo pongo esto veis que tarda 30 sin embargo si yo le pongo madera tarda un minuto en hacer un lingote tengo 18 gasta 1 de carbón por cada lingote esto no es como en minecraft que 1 de carbón te cuesta para te puedes hacer 8 lingotes no amiguitos esto es más complicado así que bueno vamos a usar de momento el carbón voy a hacer voy a hacer todo me quedo con 7 de carbón bueno tengo 23 antorchas que de momento es para el único que lo uso el carbón entonces vamos a ver pero antes de ir para abajo nuestro siguiente objetivo es este la la célula de obsidiana que necesita 6 lingotes y 4 slabs de obsidiana el resto tengo de sobra pero bueno lo que me falta es eso y esto también estaría muy bien empezar a hacerme de estos pero es que joder es que lo que necesito ahora es carbón mira veis esos son los bichos malos los que salen por la noche veis que son así como siniestros como malignos pues esos cuando sale el sol se queman ese estilo de mobs de bichos son los que salen también en las cuevas así azules entonces bueno pues voy a acabar un poquito más a ver si encuentro sobre todo carbón ahora mismo lo que me interesa es encontrar carbón y obsidiana claro así que bueno voy a hacer un poco de minería por aquí ahora sí que voy a hacer un cortecín y a ver si cuando se hayan quemado los lingotes y si a ver si he encontrado algo más seguimos bueno voy a estar por aquí otra vez esto ya se ha terminado todo me lo voy a coger aquí no he dejado nada haciéndose ¿no? aquí sí vale entonces siguiente paso slabs de obsidiana dos perfecto y con eso ya me puedo hacer la siguiente célula ostras lo que tarda esto la puta que parió macho vale he encontrado una cueva por ahí al lado que vamos a explorar que vamos a explorar ahora además había un bicho a ver si me puedo equipar un poquito hacer una espada una espada mejor a ver qué pasa vale necesito cuatro palos de estos del resto yo creo que tengo de todo o que o puedo tener a ver necesito tres y dos cinco siete diez doce vale doce de obsidiana y el resto pues es palitos un montonazo de palitos de piedra ¿sabes? un, dos, tres, cuatro o no, no, no quieto, quieto que esto era ocho para uno voy a hacer otros ocho o sea otros dieciséis para que me sobra vale lo que no tengo a ver eh, eh quieto no, no, no me confundo esto fuera esto fuera perfecto ah, por cierto también he plantado esto que bueno pues de momento voy a dejar aquí a ver si por algún caso al crecerse alguna flor y esto se puede se puede poner aquí es que esto también crece en los árboles no sé si esto se puede poner sí hmm lo voy a poner por aquí aparte así 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 por ejemplo a ver qué pasa vamos a ir probando cositas ¿no? porque yo he visto que hay formaciones tochas de esos de esos bloques ¿veis? a lo mejor se expanden pues se lo he puesto así a ver si se expande así hacia abajo y tal bueno, no lo sé ya veremos eh esto ya ha terminado y necesito y necesito de esto esto no esto no esto no gasta 6 de momento no de momento me voy a equipar me voy a hacer la espada la siguiente es de hierro de hierro ¿sabes? es que hay que cambiar el chip totalmente porque es que si no estás perdido estás totalmente perdido estás en la... vale me quiero hacer también la armadurita necesito cuero tío bueno de momento estos bichitos los voy a matar con esta espada de sobra para matar todos estos bichines son bichos mierders necesito cuérete hostia que susto me ha dado este ¿le intento matar? está aquí como bogeado toma 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 oh murió ¿qué es esto? qué asco ¿dónde estás tú? que te he visto no te escondas hay unos cerdetes por aquí y son unos cabrones que te envenenan se ha pirado a no, mírale este en realidad yo no sé si de acuerdo madre 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 mía no está bogeado esto ah sí pues sí que de acuerdo pues mira cedenmente esto ves son florecitas ¿no? hay que cogerlo todo todo lo que veas que puede ser nuevo hay que pillarlo otra cola otra cola así un poco por encima más que nada por ver si veo algún ore madre mía son ruchas y puedo ir dejando y puedo ir dejando los extractores ahí trabajando madrecita ¿eh? vale pues esto termina aquí joder ni un ore chaval ni uno en serio mira unos fósiles esto no lo habíais visto ¿no? esto no sé para qué sirve pero yo me lo llevo a lo mejor se pueden sacar huesos de aquí o yo que sé o luego más para adelante puedes crear dinosaurios quién sabe who knows carbón tío es que yo quiero carbón aunque solo sea para hacerme más antochas de estas obsidiana mierda bueno mejor que nada ¿sabes? ya estaba viendo que yo me quedaba en esta cueva y no me lleva ni mierdas ¿esto cuánto tarda? joder cinco minutazos chaval cinco putos minutazos esto es lo que menos me gusta de este juego pero bueno es lo que hay ¿sabes? esto más cuérete y posiblemente necesito más de esos cangrejetes o tal este que este es el fácil este es el free kill caramelito el monger tiene carita de monger el pobre y todo vamos como vea alguna vez de estas que mire una flor o un o que se ha extendido la colmena esa tío me da algo pero hay que probar tío ahora es cuando hay que probar no la verdad es que mecánicas así complicadas o mínimamente complejas no he leído nada pero nada de nada esta es la cova que os he dicho que he encontrado antes es por allá abajo ahí veo un bicho un bicho así como con alas súper súper raro tío súper feo y súper súper peligroso ese culo vamos a ver tío no hay bichines de esos amarillos sabía un montón pix pixis no como una conchí comitía conchí mi inventario está lleno la espada de madera me parece a mí bueno esto se puede se puede tirar también aquí si tirar esto no sé para qué sirve no tengo ni idea para qué sirve ni idea arena yo no sé hay un momento se puede hacer cristal también pero no sé cómo se hace sé que se puede pero no sé cómo se hace mira el cambio de iluminación tío la iluminación me gusta o sea todavía hay que depurarla un poquito porque en algunas ocasiones se hace cosas raritas muy raritas pero bueno es bonito a mí me gusta es un cerdo esto que es esto que es es como un cangrejillo pequeñito ¿no? ¿le doy? venga hostia me he asustado no pensé que me fuera a dar pebbles pebble bueno vamos para acá venga a ver si me puedo hacer algo más voy a dejar cosas en el cofre como ejemplo esto como por ejemplo esto 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 no esto sí la flor y el coral madre mía una piña tengo una piña tío rimecones yo creo que es el momento de hacerme otro cofre ¿no? creo yo ¿cómo se hace un cofre de estos de madera? o sea de piedra perdón pero si tengo que hacérmelo pues me lo voy a hacer ahora mismo ¿dónde está? cofre cofre, cofre, cofre pues esto fuera fuera detritus en esto ah he cogido también magnetite esto es otro ore así extraño la piña las conchas ¿dónde están las conchas? ¿ya las he dejado? no, las conchas están aquí los fósiles flores esto y mira atrás a prim pólvora otra flor esto que es asqueroso vale de momento solo me he hecho la espada entonces ¿no? vamos a ver si me puedo hacer el resto de la armadura mira se puede hacer diagonal ¿eh? esto es un tejado necesita mucho cuero tío bueno voy a hacer la pechera y voy a hacer el casco esto necesita dos y esto necesita dos vale vamos a ver esto y esto gira gira como un milímetro tío solo y luego si le puedo ver no le puedo ver no le puedo ver ni mierda no veo ni mierdas vale de momento esta armadura para adentro no 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 me he equivocado esto voy a salir con un par quien dijo miedo y mis antorchas what y mis antorchas no tengo antorchas las he guardado joder quieto las he guardado que tonto necesitaría hacerle más antorchas necesito palitos necesito palitos te cuento aquí también lo que tienes el inventario o sea lo que tienes equipado perdón procesable ah esto se puede hacer palitos también oigo pasos eh venga antorchitas oh que guay tío de hierro eso si que mola eh eso si que mola ojo estoy fatal de carbón tío veis lo que os he dicho que necesito carbón porque se gasta se gasta en una facilidad oh está esto petado tío está petado está petado 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 no 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 tengo no tengo ah tío no puedo hacer pociones de estas tío adiós no flores flores de éstas tengo es que no esto es un pequeño salvaculos sabes dónde está qué dios de momento me lío un poco o no juez parecía no mejor así parece no mejor que parece una mena de carbón porque esto yo siempre pico siempre pico bueno voy a pasar esta otra noche tengo que ir a recoger mis nodos estos extractores que he dejado allí esto graba mucho mejor que el minecraft esto estoy grabando haciendo típico FPS y minecraft tío quiero carbón carbón tío carbón bueno venga vamos a pasar esta noche otra vez voy a otra vez me he enganchado me enganché y bueno se llevan muchas cosas por ahí tío 6 tengo 6 de estos y 2 me voy a hacer 10 y aquí 1, 2, 3 y 4 y así tengo 10 y 10 y me puedo hacer otros 5 extractores así que bueno voy a hacer esto y vamos a ver qué hago bueno pues me he hecho 3 de estos que se hacen con 2 slabs de de piedra y 2 lingotes de obsidiana cada uno con lo cual he gastado bastante pero bueno para que veáis la diferencia pongo esto por aquí esto por aquí le doy a la F y veis me sale 12 y tarda 2 minutos y medio o sea tarda la mitad de tiempo y consigue el doble de ores merece la pena el gasto merece la pena merecería más la pena si fuese carbón ahora mismo porque si la obsidiana me viene muy bien pero el carbón sinceramente me viene mejor ahora mismo y no encuentro carbón por ningún lado no lo sé a lo mejor algo estoy haciendo mal es posible porque no es normal que me cueste tanto encontrar carbón tío no es normal yo creo mierda veis esos bugs de iluminación que me hacen falsas esperanzas de creer que he encontrado carbón maldito sea maldito carbón maldito cabrón carbón no maldito cabrón obsidian no este me lo voy a guardar para para carbón bueno pues de momento lo voy a dejar por aquí hemos avanzado mucho y poco o sea estamos a mitad de hacernos la la siguiente el siguiente tier de armadura el siguiente tier de célula de minar o sea del siguiente pico que por cierto al final no me lo he hecho me faltan cuatro de estos y en el siguiente capítulo pues ya me pondré a explorar las cuevas porque espero tener ya bueno entre capítulos intentaré buscar carbón solo tengo seis tíos que sólo 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 tengo seis tíos que se os ha gustado el capítulo me podéis poner en los comentarios que tal que os está apareciendo que se os ocurre que puedo hacer si me hago a casa la casa la casa aquí dentro me la hago fuera me la hago en el agua que hago que hago que hago que bien así que bien así que nada darle a like si os gusta si no os gusta pues comentarme lo que queráis y podéis seguir metido también a robas como la comida como se queman como los cambios en el amanecer y por supuesto si os gustan mis vídeos si no estáis suscritos al canal pues no sé que estáis esperando para suscribiros porque es gratis y la verdad que viene súper bien así que nos vemos en el siguiente capítulo adiós